El juego es más divertido cuando todos pueden participar. Los chistes son más graciosos cuando no quieren a nadie. El amor es más auténtico cuando te permite ser quien realmente eres. El respeto crece cuando celebramos nuestras diferencias. La dignidad está en la forma en la que nos tratamos. Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra bondad. Se trata de elevarnos mutuamente y asegurarnos de que nadie se sienta menos de lo que es. Cuando honramos la dignidad, creamos un mundo en el que todos se sienten vistos, valorados y respetados. En la Universidad AERD formamos líderes que reconocen la dignidad humana.